Hola que tal mi gente, muy buenas tardes o buenas noches, bueno, acá en Guatemala pues ya son horas de la tarde ya, casi anocheciendo ya, este, pues mi gente solo quería darle esta noticia en verdad, de que me siento muy feliz, ya estamos ya 14 de abril, hace aproximadamente un mes exacto, donde fue hackeado nuestra cuenta, nuestros canales de YouTube y pues quiero informarles que he regresado, o sea que los canales ya pudimos recuperarlo, estoy acá de vuelta con ustedes, estoy acá de regreso, en verdad me siento muy feliz, así como el video que grabé la última vez ahí donde pusimos ahí en nuestras vidas para el canal de Peloncito, verdad pues ahí estaba yo en verdad muy triste, pero ahora créanme de que me siento muy feliz, me siento alegre, he regresado, ya va un mes exacto de que no hemos publicado ningún video acá en este canal, yo por la gracia de Dios estoy de regreso, estoy de vuelta acá con ustedes, acá en Experiencias y Maravillas, Joyavax 502, ese es el nombre y pues ese nombre no lo cambiamos, porque el que hackeó nuestras cuentas, ese nombre no fue cambiado, entonces mi gente en verdad de que yo me siento agradecido, y más que agradecido con ustedes, verdad, por todo el apoyo que ustedes nos han brindado, entonces acá vamos a darle nuevamente el inicio de los videos de hoy en adelante, con nuestro labor a diario, ayudar a nuestra gente, a la gente humilde, apoyarlos, como siempre, y puede que sobre las ayudas, sobre las ayudas, verdad, sobre las obras sociales, ya solo va a ser como un 10%, verdad, pues ya los contenidos yo creo que van a variar un poquito, y pues más de alguien me llega a escuchar, me llega a ver, más de alguien desea trabajar en el canal también, pues sea bienvenido o bienvenida, pues vamos a darle la oportunidad de uno o una, que se yo, verdad, para que empiece a crear contenidos, recuerden de que nuestro trabajo, como siempre yo les he dicho, es crear contenidos para ustedes, y entonces más de alguien desea trabajar en el canal, desea ganarse la vida, más de alguien que quiere cambiar su estilo de vida, mejor dicho, verdad, pues bienvenido, y contacten con nosotros, tanto con Cindy, o conmigo, Nelson Larios, verdad, pues, como sea, o directamente en la página, o en Whatsapp, o llamada directa, no sé, pero en fin, de que los videos de hoy en día se van a variar, verdad, porque, porque lo digo, porque sobre las ayudas de hoy en día ya no es igual como antes, ya no es igual como antes, hemos estado ahí muy bajo, verdad, y lo peor, que de hoy en día sobre el canal de YouTube está en cero, las estadísticas están en cero, por decirlo que YouTube no, no, pues sí, no les recomienda, verdad, en los usuarios, en el canal de YouTube, entonces, como le digo de que, las estadísticas están en cero, espero en Dios de levantar una vez más, paso tras paso, vamos a levantar, y si ustedes nos miran en su teléfono, regálenos un like, ¿por qué lo digo? el like es para que YouTube nos recomienda a los usuarios, regálenos un like, un comentario, que se yo, unas vistas, verdad, pues, como le digo, este, hemos estado ahí en pausa de todo lo que ha sucedido, en verdad, y, pues, me ha dolido mucho, me ha dolido mucho en el corazón, y mucho tiempo sin estar acá en este canal de experiencias y maravillas, pero, por fin, gracias a Dios de que estoy de vuelta, estoy de regreso acá con ustedes, y, en verdad, de que he rompido la cabeza para recuperar esta cuenta, no fue nada fácil, nada fácil fue, verdad, pues, pero, por, por la gracia de Dios, ha regresado a nuestro canal, ha estado de vuelta nuevamente, y, en verdad, me siento agradecido con ustedes, si ustedes nos vuelvan a apoyar nuevamente, a todos los 19,500 suscriptores que tenemos, casi los 20,000 suscriptores, de los 19,000, puede que, no sé, si, tal vez, si ustedes desean apoyarnos y seguir apoyándonos, como siempre, con los likes, con las vistas, o qué sé yo, verdad, para que sigamos creciendo, o más de alguien es nuevo en este canal, pues, suscríbete, que no es, que no, no es cosa de otro mundo, no es ciencia, es simplemente darle click, y ya, estás suscrito, que activa la campanita, y ya, verdad, para seguir haciendo las obras de caridad con nuestra gente, hemos puesto los videos, ahí, en el canal de Cindy, pero, ya, estos videos que siguen, de hoy en adelante, los vamos a poner, ahí, en experiencias y maravillas, saludos cordiales, a todos los que han apoyado, ahí, a muchas, a muchas personas, anteriormente, y actual, y los que van a apoyar, los que van a seguir apoyando, en el futuro, verdad, pues, cualquier cosa, sean bienvenidos, bienvenido, todas las ayudas, 50, 30, 35 dólares, es, qué sé yo, verdad, los que están en su alcance, lo que ustedes pueden ayudar, recuerden que, ese dinero no es mío, es de la, es para las personas que, que necesiten un apoyo, incluso, nosotros, yo y Cindy, ya estamos trabajando, ya estamos, eh, apoyando a la señora, pues, ah, porque, en verdad, no tiene mucho fondo, solo tiene 8 mil quetzales, verdad, 8 mil quetzales, eso es todo lo que, lo que ella tiene, perdón, y, de los 8 mil quetzales, como le digo, vamos a dejar su, casita, pero, de eso, no incluye puertas, ni ventanas, ni hasta, incluso, puede que, las láminas, verdad, son las láminas viejas, lo que vamos a poner ahí, verdad, porque el dinero no alcanza, entonces, lo que nosotros, podemos llegar, y por eso le digas, y si alguien, desea apoyar, pues, sea, bienvenido, las ayudas, verdad, no, no importa la cantidad que ustedes, y pues, me digo, me siento, me siento feliz, gracias a Dios, y, gracias a ustedes, por poder ayudarme, entonces, como le digo, ahora, de que, gracias a papá Dios, me siento muy agradecido, con Dios, y con ustedes, de ayudarme, y espero, en Dios, de que ustedes, nos siguen apoyando, siempre, a cada uno de ustedes, y, y seguimos siendo, verdad, seguimos siendo, los mismos, los de siempre, apoyando a la gente, con nuestras, obras de caridad, y todo, más de alguien, verdad, como le digo, más de alguien, no, no le gusta, lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, verdad, pero, el mundo es así, es, es cuestión de ponernos a pensar, mi gente, verdad, de, de, de ayudar a nuestra gente, quien desea algún apoyo, ayudar entre el uno al otro, verdad, ayudarnos entre, entre ambos, mutuo, mutuamente, entonces, también, verdad, les vuelvo a repetir, más de alguien, desea, ahí, un jovencito, una señorita, verdad, quien, en, desea, crear contenidos, pues, puede llamarnos, y puede que le vamos a dar una buena propuesta, verdad, si, si los, si los aceptan, verdad, ahora, si no, pues, ni modo, no hay, no hay, pedo, dicen aquellos, verdad, jeje, no hay clavo, ahí, este, no, 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 no es, no es cosa, no, esto no es ciencia, también, de crear contenidos, de grabar videos, verdad, es cosa simple, verdad, entonces, esperemos en Dios, de que, esta nueva etapa, eh, nos vaya bien, nos vaya, todo bien, nos vaya con éxito, y, y Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, verdad, Dios lo bendiga, y a todos los que nos, nos llegaron a ver acá, este, yo, eh, estaré haciendo un en vivo, ya, eh, estos días, o, o en la noche, o mañana, que se yo, hoy, ya estamos, ya, 14 de abril, un mes, exactamente, donde nuestra cuenta fue hackeado, verdad, me ha dolido mucho, y, hasta hoy en día, ha regresado, ha vuelto, más de alguien, eh, tiene sus, sus, sus contenidos, ahí, en el canal de YouTube, que ya no aparece anteriormente, ahora, ya lo pueden checar, ya lo pueden ver, si, ya está disponible, ahora, si, no, pues, me pueden, Kille, no, 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 no hagas eso, se va a mover la cámara, miren, más de alguien, tiene los contenidos, ahí, pues, pueden checarlo, si, ya está disponible, ahora, si, no, pues, ustedes pueden, mandarme un texto, por vía WhatsApp, y yo estaré, eh, arreglando sus, sus videos, para que ustedes pueden, verlo nuevamente, verdad, entonces, gracias, verdad, muchas gracias, por todo el apoyo, que ustedes nos brindaron, Dios me la bendiga, hoy y siempre, cuídense mucho, y, estoy feliz de estar de regreso, acá con ustedes, en nuestras cuentas, ya están, de regreso, verdad, ya están de regreso, mil bendiciones en sus vidas, cuídense, donde quiera que se encuentren, Dios me la bendiga, hoy y siempre, nos vemos pronto, buenas tardes.